Hola, me llamo Esther. En 2015 entré a formar parte del equipo que coordinaba el programa de reubicación de refugiados de la Unión Europea. Todos trabajamos juntos para apoyar a los Estados miembros más afectados por la crisis migratoria y para ayudar a personas que huían de terribles conflictos a encontrar un refugio en Europa. Me llamo Hilaria. Desde el 2015 contribuyo a la implementación del programa de recolocación para los refugiados dentro de la Unión Europea. Me llamo convinti a cederé asilo en Grecia, ragiongendo per tanto ya i paesi di destilación e finale europea in maniera sicura e legale. Me llena Panagiota, Me llamo Hilaria. Me llamo Hilaria. Me llamo Hilaria. Me llamo Hilaria. Me llamo Hilaria en nuestra ciudad terecht. Me llamo Hilaria. Me llamo Hilaria y su hermano con el contrato de la Unión Europea. Me llamo Hilaria para la lengua. Me llamo Hilaria. Me llamo Hilaria. Me llamo Hilaria. ¡Gracias! Me llamo Hilaria Hilaria ya este ser en tres. Necesitamos La vida y la mitad, y nosotros vivimos y estudiamos y hacemos aquí. Y comenzar una nueva vida con la ayuda de la felicidad. ¿Qué estás diciendo? No, no. Te hiciste, pero hay muchos otros que no pudieron. Sí, eso es lo que todos están buscando, estar en un lugar seguro. Gracias por ver el video.